...mucho mejor si nos ayudan todos. Hay mucha gente en la ciudad que necesita ayuda. Y la verdad que este año se ha hecho un esfuerzo solidario re lindo. Apoyamos a muchos con distintos proyectos, con mucha participación. Pero ustedes saben que en la ciudad hay mucha gente que necesita. Así que queremos, como decía Fede, redoblar la apuesta. La verdad que ver esta movida de voluntarios, gente con solidaridad, que tiene ganas de ayudar, que como decía Fede, a veces ni siquiera tenemos capacidad de convocar a todos. La verdad que es re lindo, re lindo y me da un apoyo enorme para la tarea que estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo grande por seguir transformando esta lindísima ciudad que vivimos. Soy plenamente consciente de la responsabilidad y la preocupación que tiene mucha gente en la ciudad por la seguridad, que hoy es una gran preocupación. Ahí dimos un paso muy importante con la creación de la policía única de la ciudad que nos transfirieron. La juntamos con la metropolitana. Y a partir del lunes, porque es a partir del primero de enero, tenemos por primera vez en la historia la policía de la ciudad de Buenos Aires, una única policía. Tenemos mucho para mejorar en eso, pero hoy ya tenemos la policía nosotros. Se acabó la discusión de quién es el responsable, somos responsables de la ciudad. Y tenemos la responsabilidad de mejorar la policía. Es la que nos pasaron. Yo estoy convencido que seguro hay mucha gente de buena voluntad, que si nos entrenamos de vuelta, si les damos capacitación, los elementos de trabajo, mejor tecnología, vamos a poder ir mejorando la seguridad de la ciudad, que hoy es el principal desafío que tenemos. Así como también, como decía Federico, el desafío de integrar a toda la gente en la ciudad. Hay gente que vive situaciones extremas, por eso todo el trabajo que estamos haciendo en las villas, para ayudar a integrarlo y que todos sean vecinos de la ciudad por igual. Con derechos, pero también con responsabilidades. Todos por igual. En eso tenemos que trabajar. Ahí vamos a plantear muchos de los, o varios de los proyectos de participación del año que viene. Los vamos a hacer alrededor de apoyar a los que más necesitan. Y también, estamos buscando que la gente participe más y más en decisiones del gobierno. Obras que hacemos, que las ponemos a discusión, a ver cuál es la prioridad, a ver si arreglamos una plaza, hay unos que quieren poner un canil, a otros que quieren poner la plaza con las rejas, otros no. Creo que discutiéndolo, siempre se puede enriquecer. Y cada vez hay más gente que se va enganchando en participar en decisiones del gobierno. No ya es solo voluntariado, sino nos ayudan a decidir. Y creo que compartiendo las decisiones, vamos a llegar a una mejor decisión. Sabiendo que es imposible que nos pongamos todos de acuerdo. La mitad de la gente quiere la plaza con rejas, la otra mitad no. Y está todo bien. Eso es vivir en una democracia. Lo importante es dialogarlo y que la gente vaya participando cada vez más. Hubo toda una discusión con este tema de las mascotas en el subte. Muchísima gente apoyó. La mayoría apoyó, pero algún otro no. Bueno, pero digo, muchas decisiones que si no tomaríamos nosotros solos como gobierno, ya estamos poniendo en consideración y vamos a poner más y más. Yo no tengo duda que así vamos a poder gobernar mejor y tener la ciudad cada día mejor. Y lo otro importante también es concientizar a todos los vecinos de su responsabilidad como vecinos. Hay un dato muy bueno de estos últimos años. ¿No saben lo que aumentó la basura que se separa y se recicla? Hace tres o cuatro años en esta ciudad prácticamente nadie separaba la basura. Algún héroe anónimo por ahí y los poquitos que la separaban después se volvían a juntar en el camión. Con lo cual era, en tres años de machacar y de poner los contenedores y las bolsas verdes y todo, aumentó muchísimo el material reciclado. Lo mismo que también hemos hecho un esfuerzo grande, digo, hemos hecho porque todos, de mejorar y cuidar bien los espacios verdes de la ciudad. Hay muchísima gente que los disfruta. Basta mirar acá alrededor nomás, es impresionante la cantidad de gente que sale. Y la gente tiende a cuidar mejor los lugares que están arreglados. Todos me van a poder contar acá algún ejemplo de bandarismo, porque lo hay. Lo hay acá mismo, lo hay. Pero la gran mayoría de la gente cuida. La gente cuida y respeta aquello que se arregla. Basta mirar acá alrededor todas las plazas, van miles a correr y todo. Y está bueno que la gente lo disfrute, porque la gran mayoría de ustedes, de los vecinos, cuidan las cosas. Cuidan las cosas. Hemos arreglado todo el microcentro, puesto árboles que no había, no los rompieron. Las paradas del Metrobús, que tienen todos vidrios y muchas de ellas, no las rompen, salvo ese día a la final del Mundial, que rompieron una, pero no más que eso. Digo, vale la pena hacer el esfuerzo de arreglar las cosas, porque la mayoría disfruta y las cuida. Si no nos tenemos que dejar llevar por algunos vándalos, que los hay, que nos rompen las cosas, tenemos que seguir para adelante. Hace cuatro o cinco años, todos los vagones del subte de la ciudad estaban pintarrajeados, grafiteados, no se veían. Hoy no hay uno pintado. Los limpiamos, los ensuciaron, los limpiamos, y al final le ganamos la batalla. Este año vamos a dar una batalla igual con todos los grafitis de la ciudad. Y le ofrendes las casas. Y se las vamos a ganar. Vamos a limpiar. A ver. Yo ya les digo lo que va a pasar. Vamos a limpiar diez, te ensucian cinco. Limpiar los cinco, te ensucian dos. Es así. Pero lo que no podemos es bajar los brazos. Tenemos que pelear entre todos por tener una ciudad linda, mantenida, entendiendo que el espacio público es un pedazo de la casa de ustedes. ¿No? La gente que en su casa cuida, y ahí se le ocurre dejar la caca del perro en el medio del living, o tirar un papel, una botella de plástico, ¿no? En el cuarto del otro. En la casa no lo hacen. ¿Y por qué lo hacemos en la ciudad? Si es la casa de todos. El espacio público es lo más democrático. Ahí somos todos iguales, todos por igual, ¿no? Pero repito, perdón, repito, lo optimista y lo positivo que la mayoría, gran mayoría de la gente cuida. La gran mayoría de la gente no rompe las cosas, la gran mayoría de la gente empezó cada vez más a separar la basura. Yo creo que en eso tenemos que mirar el vaso medio lleno y ser optimistas, porque hoy están mucho mejor cuidados los espacios públicos de la ciudad. Doy otro ejemplo de conciencia. No saben lo que mejoró el tema de él no tirar la basura con el alerta meteorológico.